Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 million years ago expansion started waiting The earth began to cool, the autotrophs began to drool the end, recalls developed tools, we built a wall We built a pyramid, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang Como sabrán ya falta muy poquito para el estreno de la película de Barbie Y como ya es de costumbre en este canal y en este tipo de películas así desesperadas ya salieron las primeras críticas Si bien no es tan mordazgo agudo como se imagina El desfile plástico de campamento y las travesuras tontas de Barbie dan paso lentamente al tipo de emoción tierna e insegura en la que Gearwing está condenadamente buena ¡Ojo! Esto lo dijo una crítica profesional Solo espero que no estén exagerando las críticas como suele pasar con este tipo de películas, ¿no? Mientras no exageren las críticas diciendo ¡Es la mejor película que vi en mi vida! Estoy bien Una película fascinante, aunque en algunas ocasiones es un poco frustrante Ah, no me digan ¿Los actores exageran mucho sus caras? No sé, es lo primero que se me vino a la mente En lo que respecta a los comerciales de juguetes, definitivamente es el mejor que se haya hecho Así dándole a la película la calificación del 7.7 de 10 Ok, aquí sí creo que están exagerando mucho Bueno, no creo que la película cuente con el mismo encanto que tienen Phil Orr y Christopher Miller al momento de hacer sus películas Hicieron un buen trabajo con la película de La Gran Aventura Lego Película que fácilmente podría parecer un comercial Pero por alguna razón estos tipos lograron hacer de esta película una gran película No creo que lo mismo le vaya a pasar a Barbie, pero bueno, luego vemos Combinar el humor meta con un montón de sinceridad motivacional no es tarea fácil Pero Barbie es un éxito encantador Quiero creer que la película se burla de sí misma de una forma creativa Porque si lo hacen así ¡Muchas felicidades! En esta exégesis existencial sobre lo que significa ser una mujer y ser humano Girwing nos refleja nuestro mundo a través de la lente de Barbie Y al hacerlo ofrece una declaración mordaz envuelta en una confección cinematográfica visualmente suntuosa Y sublimemente tonta Así dándole a la película la calificación del 4 de 4 O sea, es perfecta Según esta crítica La película es perfecta y hermosamente tonta y ¡Sublime! La locura de Barbie Combinada con el interés de Girwing quien es hartar el patriarcado A veces hace que la película sea una experiencia visual holgada y tonalmente disonante Pero en su mayor parte logra un equilibrio agradable entre lo tonto y lo serio Así dándole a la película del 3 de 4 Bueno, la película es clasificación PG-13, o sea, para chavos de 13 años Y según esta crítica todo está perfectamente equilibrado Si bien el guión podría haber mordido más de lo que tenía intención de masticar Barbie sigue siendo muy divertida Es fácil de ver y recompensa a la audiencia por prestar atención a la dirección de arte Siempre y cuando no miren demasiado de cerca la tesis hueca de la película En pocas palabras, la película está chévere si apagas tu cerebro por un rato y... No le prestas atención al guión La adaptación cinematográfica en tonos rosados de Greta Girwing de la línea de juguetes del mismo nombre Que vendió miles de millones es una sátira brillante que explora cuidadosamente la dinámica de las relaciones También es divertida con el corazón Números de baile épicos y alegremente incendian las normas patriarcales Ok, al parecer es divertida y quiero pensar que tiene una buena coreografía al momento de hacer las escenas musicales, ¿no? Y si hay escenas musicales, espero que tengan canciones pegajosas y buenas Barbie es hermosa, hilarante, inteligente y absolutamente singular Ok, entonces, al parecer la película es de una de esas películas que dices Ah, está muy bonita Barbie es un cuento de hadas moderno Que habla del momento actual en el que la individualidad está bajo ataque y lo hace con humor, optimismo y profundidad Me reí, lloré, no dejé de sonreír hasta que llegaron los créditos Ok, al parecer la película es cómica y muy bonita y no sé qué esperar Aunque no sé, dijeron cosas igual de positivas de películas como Crackens y Sirenas O Ant-Man and the Wasp Quantumania ¿Y qué pasó después? A nadie le gustó, casi Actualmente pueden encontrar la película en Rotten Tomatoes con un 89% en la aprobación de la crítica Aunque puede que en el momento que estáis viendo este video, ese porcentaje haya subido O bajado Si les gustó este video de porquería, recuerden que me ayudarían bastante con un like Hasta luego, adiós ¡No hay música!